Hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien. Muy bueno. Esta mañana. Buenos días, profe. Avanzada la mañana, ustedes ya han tenido sus primeras clases del año 2021. Esta, tengo entendido, es la tercera. Pero es la primera de filosofía en el 2021. No se escucha. Si se escucha. Yo la escucho. Yo ya no le oyo. Yo también la escucho. Le oigo. Revisa ya el micrófono. Listo, ya, ahora sí. Ya. Bien. Entonces decíamos para, a ver, aquí ya está el chico nuevo. Daniel, creo que es el nuevo, Daniel Salguerón. Creo que es el único que no ha trabajado. Filosofía, los demás, pues ya tenemos un contexto, un marco de lo que es la filosofía. El año pasado estuvimos trabajando Filosofía 9, donde estuvimos viendo algunos de los temas que aborda la filosofía. Sí, señor. Yo ya he estudiado filosofía desde quinto. Ah, excelente. Mejor todavía. Para que vean. Pues ya les lleva ventaja más a los demás. Este año, aquí también, desde sexto, los estudiantes de sexto empezarán este año a ver filosofía, porque justamente queremos que tengan esa mejor preparación para el examen de estado. Y que cuando lleguemos a décimo, que vemos los temas propios de la filosofía, no perdamos mucho en contarle dónde nació, cómo se hizo, qué pasaba, por qué se piensa así, qué es lo importante. Sino que ya ese contexto, ese diario, ya esté construido en sus mentes. Alguno de los que está en clase todavía no se ha matriculado, recordarle que por favor se acerquen y realice el proceso de matrícula. Por ahora, les vamos a permitir que asistan, pero eso solo ocurrirá durante esta semana. La próxima semana, el que no esté matriculado, vamos a tener que bloquearlo. Así que por favor, tiene esta semana para que haga los arreglos si aún no se ha matriculado. ¿Qué hicimos en vacaciones? Reflexionar, pensaron, vacacionaron, pasearon. Viajar. Producir. Ale, profesor, dígale que le muestre el meme. Ale, y te volvió un memero. Pero sí, produjo muchos memes. Solamente hice uno y es bueno, es bueno, por eso es go, go, go. Excelente, a mí me gustó. Que lo muestre que el profesor no quiere ver, Calet. Después lo mando, profe. Ah, bueno. ¿No es lo de la bomba? Algo así. Estaba acostado en la cama todo el día. Bueno, pues sí, la mayoría tuvimos que cambiar los planes. Hay quienes, ya pregunté en otros grados, dijeron, no, yo se me fui de viaje. Estuve por Santa Marta, por Cartagena, por el Parque Tayrona, por Bogotá. ¿Y qué hizo Bogotá? No, yo estaba en los centros comerciales, yo no hice cuarentena. Pero ellos que tienen plata, en cambio uno ahí, como pelado. Yo pasé por la 20, por la 13. ¡Cale! 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 ¿Cómo es de ella? ¿Qué está bien? ¿Cómo puede decir? Yo pasé por la quinta calle del surco de plátano. Yo pasé por la... ¡Cale! Por la casa de Juan que llegaron los papás y... ¡Córrenme, papá! No más ya nos picamos por ir a Yopal y ya. Yopal aquí no más. Por todo, yo también fui a Yopal. Pero ustedes, ustedes, ustedes que son... Yo casi termino metido dentro de un calaboso. Ustedes que son niños ricos. Sí, ustedes están cuáles. ¿Ustedes sí hablan de mí? Yo apurado fui a la finca de Juan de Resto, ahí no pasé. Yo acudaba salir antes de la casa al quitar a Cali y eso mucho. Bueno, jóvenes, recordarles, entonces, aquí encontramos nuestra clase virtual, como la llaman ahora. Recuerden que es una clase asistida por tecnología. Es una clase presencial. Aunque usted está allá y yo estoy aquí, de todas maneras es presencial porque nos estamos encontrando en un momento determinado del tiempo. Virtual, jamás el docente se encuentra con el estudiante. Simplemente le deja contenidos para que el estudiante interactúe con esos contenidos en la hora que el estudiante pueda. Puede ser a las 5 de la mañana, puede ser a las 10 de la noche, puede ser a mediodía. En el horario que el estudiante pueda. Y puede tener 200 alumnos inscritos y quienes van a poder en diferentes horas. Porque hay alumnos que pueden ser, cuando hablamos de universidades, que es en el nivel donde están las clases virtuales. Pues estamos hablando que pueden haber de Ecuador, de Estados Unidos, de la India, de España. Son diferentes horarios y la hora para mí es diferente a la hora del otro. Entonces, por eso nunca hay un encuentro virtual en las llamadas clases virtuales. Lo que nosotros tenemos son clases presenciales asistidas por tecnología. Porque nos damos una hora en el reloj, en la cual nos vamos a encontrar para estudiar, para compartir, para preguntar si hay cosas. Y además de eso, pues entonces tenemos esta herramienta que Google nos facilita para colocarle los contenidos. Aquí podemos ver ya en pantalla cuáles son los contenidos de filosofía 10, este periodo. El primer periodo en filosofía 10 estaremos trabajando esta temática. El origen de la filosofía. Es decir, vamos a hacer un repaso donde se dio ese origen, cuáles fueron las condiciones. Luego vamos a abordar la cosmología como la filosofía primera. Es decir, ya dijimos dónde es el origen. Ahora vamos a debatir lo que hacía la filosofía en esos primeros momentos. Luego lo que hacía la filosofía y la ciencia. ¿En qué se diferencian? ¿Por qué la filosofía hoy no es lo mismo que la ciencia? Pero en un comienzo fueron la misma cosa. Entonces eso lo vamos a trabajar aquí. Y luego trabajaremos entonces Sócrates y los sofistas. ¿Por qué Sócrates no fue un sofista? ¿Por qué se diferencian? Porque Sócrates fue entonces un filósofo y los filósofos no son sofistas. Entonces esos son nuestros ejes temáticos para este primer periodo. Tómelos allí en nota. A usted en este momento en su pantalla, en su panel de trabajo, solo le va a aparecer el primero. Porque es donde hay un contenido ya asignado que se publicó hace unos minutos atrás. A las nueve y tres minutos, aunque yo lo cargué desde el día de ayer. Pero estaba programado para publicarse a las nueve. Entonces, téngalo presente. Aquí, en personas, pues usted puede ver quiénes son sus compañeros. Quiénes están allí. Y usted no tiene esta otra tabla que es la de calificaciones. Esa solo me sale a mí, pero usted sí puede ver. Porque aquí me salen todos los estudiantes y qué calificaciones tienen. A usted, bueno, hoy se las puedo mostrar porque no hay calificaciones de nadie. Entonces, aquí tengo. Aquí saldría Pepito Pérez, Juanito Márquez, Zacarías Plata, Pobrecito Perdió. Bueno, así todos irían aquí listados. Y aquí iría la actividad, comienzo de la filosofía, no sé qué, video, película, análisis, ensayo. Esto, marco teórico, eso saldría allí. Señor. Me dice el compañero Jonathan que si le puedo hacer el favor de aceptarlo para que pueda ingresar a la clase. Y para ese interrumpió, si yo veo aquí las manos, yo decido cuándo los acepto. Bien, entonces es lo que va a salir aquí. Aquí, como ven, no hay nada porque no hemos puesto trabajo, no hemos calificado a nadie. Pero después me saldrá. Usted puede hacer, accesar a esa información, a su información, solo a la suya, desde este botoncito, ver todo. Entonces aquí, en este sector del panel de novedades, nos dice que las próximas actividades. Aquí le va listando, cuando estén programadas, cuando hayan tareas, le va a decir para tal día, tal tarea, para tal día, tal tarea. Si la fecha se pasa, ya no va a aparecer aquí. Por lo tanto, usted, ingresando por aquí, va a venir a esto, donde le va a decir qué trabajos ha asignado el docente. Si ya el docente los calificó, le va a decir qué nota le asignó, y usted va a poder entonces gestionar el desarrollo de sus tareas. Esperamos que nadie se deje quedar. Recuerde que si usted no entrega tiempo, empezamos a descontarle la nota. Es decir, ya no se le califica sobre el 100, sino sobre el 90, y ahí sigue bajando a medida que usted siga retrasándose. Y finalmente hasta puede perder todo. Entonces, siempre el ser puntual, el ser responsable, garantiza que su nota sea efectiva y sea completa. Bien, vamos entonces a cambiar la pantalla para ir a nuestra primera presentación. Entonces, el marco histórico y cultural de la filosofía, origen de la filosofía, es el tema, pero este tiene entonces un marco en la historia y en la cultura. La historia, recuerden, desde sociales el concepto es los acontecimientos en diferentes periodos o momentos. Y la cultura, son las costumbres que están enmarcados con una nación, con un pueblo, y que le dan una identidad. Entonces, la filosofía tiene un marco histórico y tiene un marco cultural. ¿Cuáles fueron? Es lo que vamos a abordar. Entonces, cuando nosotros hablamos de filosofía, por lo generalmente, se piensa en esta ciudad. ¿Qué ciudad es? Atenas. La ciudad de Atenas. Muy bien. Entonces, cuando hablan de filosofía de una vez, nosotros tenemos que trasladarnos mentalmente a Atenas. Cuando hablamos de la filosofía clásica, cuando hablamos de los filósofos clásicos, cuando hablamos de estos comienzos de la filosofía, nos trasladamos a Atenas. Pero la filosofía no inició en Atenas. Inició en Grecia. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? Que Atenas es una ciudad. Y Grecia es qué? El país. Bueno, hoy es un país. Un país. ¿Atrás era qué? Imperio. Un imperio. Pero antes de ser un imperio, ¿era qué? Una isla. Un estado. ¿Era un estado? No. Eran ciudades, estados. Era una cultura. Casito. Casito. ¿Noten? Por eso les hice énfasis en el título. Marco histórico, marco cultural. Porque de ahí van los elementos. Entonces, estamos haciendo la diferenciación. Atenas es una ciudad que está ubicada dentro de una cultura, en un marco geográfico. ¿Cuál era el marco geográfico para ese pueblo, para esa cultura? Era lo que para nosotros se conoce como la península balcánica, el mar Egeo, las islas del Mediterráneo. Bueno, este es el marco. Lo que hoy conocemos aquí como una parte del sur del continente europeo. Y en parte, pues, también la península de Asia Menor, de Turquía, de Anatolia, bueno, tantos nombres que le hemos dado. Todo eso es allí. De hecho, cuando usted lee en la Biblia, en la Biblia usted va a encontrar algunos elementos que podemos relacionar históricamente con la filosofía. Por ejemplo, si usted abre el libro de Apocalipsis, usted encuentra que capítulo 2, capítulo 3 del Apocalipsis, habla de unas cartas a la iglesia de. Y dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Esmirna. Todas esas eran ciudades, estado de Grecia, que ahora pertenecían en ese momento histórico a la cultura romana. Porque el imperio prevaleciente en ese momento de la historia era Roma. Encontramos en el relato de Pablo, en el libro de Hechos, que Pablo dice que visitó Atenas. Y que en Atenas se reunió con los filósofos. Y que allí discutió con ellos acerca de varios asuntos. Y que algunos de ellos lo invitaron a reunirse nuevamente con ellos para escucharle acerca de estos aspectos. Dice también que Pablo logró observar el panteón de dioses que había en Atenas. Es decir, que él visitó la Acrópolis, donde estaban los templos. Y vio que había un altar a un dios no conocido. Y entonces decidió que por allí era que podía presentarles a Jesús. Eso está escrito en el relato del libro de Hechos, de la experiencia de Pablo en Atenas con los filósofos. Así que vamos a ir correlacionando algunos aspectos. Pero les decía que la filosofía no nació en Atenas, sino que nació en el mundo griego. Y el mundo griego es amplio y tuvo diferentes pueblos. Y dos grandes asentamientos o dos pueblos que fueron bien conocidos, que influyeron en el desarrollo de la cultura griega. Y fue el pueblo minoico y el pueblo de Misenas. Y fueron ellos los que dieron los primeros asentamientos. De hecho, aquí en este mapa podemos ver que el sur de la península itálica era una colonia griega. Y sabemos que por allí, en esta región, también hubieron hombres que pensaban. Tenemos aquí la ciudad de Delfos, el famoso oráculo de Delfos. Tenemos a Olimpia, la ciudad de los Juegos Olímpicos. Por cierto, el año pasado se tenían que celebrar los Juegos Olímpicos y no se llevaron a cabo a causa del inicio de la pandemia. Pero este año, Japón ha decidido que sí o sí se van a realizar los Juegos Olímpicos. Porque es lo que normalmente ocurría cada cuatro años. Pero ya no, y de no hacerlos este año, tendrían que suspenderse hasta la nueva versión. Y eso traería unas consecuencias económicas para ese país. Y también para las disciplinas deportivas en ese campo. Entonces, ahí hay otro. Y tenemos también por aquí, que en este marco, tenemos también lo que tiene que ver con las famosas siete maravillas de la antigüedad. Entonces, ahí hay que tener en cuenta estos elementos. Usted puede ver algunos más detalles que hay aquí en esta imagen. Y repasarlos. Aquí vemos entonces los diferentes periodos de la cultura griega hasta convertirse en un imperio y en un desarrollo completo en el mundo. Entonces, vemos que de aquí empiezan a expandirse cada vez más en otros territorios. Los primeros pueblos que llegaron eran pueblos nómadas. Estaban llegando, que hicieron unos asentamientos. Que practicaban la agricultura, la recolección. Luego entonces empiezan, ya con esos asentamientos, empiezan a edificar. Empiezan a crear su propia escritura. A hacer sus ciudades. A crear sus propios ejércitos. Para defenderse. Sus armas. Y con ello entonces empieza la administración política y de Estado. Que nosotros conocemos también de Grecia. La democracia. Pero que pasó por etapas de república. Que pasó por etapas de tiranía. Etapas de monarquía. Porque también hubieron reyes. Entonces, todos esos momentos se fueron consolidando. Hasta que de la región de Macedonia surgió uno que logró unificarlos a todos. Y este fue Alejandro Magno. Y entonces es gracias a Alejandro Magno. Que lo que era un pueblo pequeño empieza a expandirse por el mundo. Y aquí entonces tenemos las condiciones culturales que dan ese comienzo. Entonces hay una mezcla cultural entre las etnias y entre las influencias con los pueblos con los que se estaban relacionando. Y que consolidan la cultura griega. Es decir, los griegos tomaron de los otros pueblos a los cuales estaban llegando elementos significativos. Los incorporaron a sus conocimientos y construyeron o consolidaron una línea de pensamiento firme. Y eso estaba enmarcado pues en los contextos entonces del relieve, del clima. Porque eran pueblos que estaban en las riberas. Ya cuando hablamos dentro de los continentes. Y o que estaban en las zonas de los litorales, del océano. Más conocido en ese momento como el gran mar. Que hoy nosotros conocemos como el mar Mediterráneo. En ese mismo hecho entonces, ese mundo griego es cuando empieza a consolidar sus polis. Que nosotros las conocemos entonces como las ciudades-estado. Donde empiezan a rivalizar y conocemos la famosa historia entre Esparta y Atenas. Esparta era la ciudad de los ejércitos. Mientras que Atenas era la ciudad de los pensadores. Y por eso entonces creemos que la filosofía nació en Atenas. Porque pues Atenas se convirtió en el centro del pensamiento. Y pues pensamos que todo ocurrió allí. Pero hay que recordar que viene de otros lugares. Sin embargo, al consolidarse como el centro del conocimiento. Entonces pues es allí donde las personas que pensaban. Que sobresalían en estos campos de la matemática, de la ciencia, del saber. Pues iban allí a Atenas. Porque era donde estaba el conocimiento en auge. Es como si hoy dijésemos. Queremos ir a una ciudad donde haya buena oferta educativa. Entonces usted dice, bueno, me puedo ir para Pamplona. Porque allí hay una buena universidad. Me puedo ir para Bucaramanga. Porque además de haber una universidad buena. Hay otras ofertas universitarias. Pero me puedo ir para Bogotá. Allí están varias universidades. Me puedo ir para Medellín. Allí hay también buenas universidades. Entonces era algo similar lo que ocurría con Atenas. Y Atenas, entonces, en ese desarrollo que tiene, pues no solo consolida su gobierno, que es la democracia, sino que también consolida las leyes. De esa manera, entonces se vuelve una ciudad más estable. Una ciudad que empieza a prevalecer y a tener una influencia sobre las otras. Y estratégicamente la ciudad es dividida en dos sectores. Una ciudad que estaba diseñada para la gente pobre, con las viviendas, con las plazas públicas, con elementos para atender al pueblo. Y estaba la clase, la ciudad alta, la ciudad privilegiada, la ciudad de los edificios administrativos y religiosos, que era la Acrópolis. Allí estaban entonces los templos. Y en los templos, pues sabemos que no solo estaba el hecho de, como decir, hoy vamos a la iglesia. No, pues era más que eso. El templo representaba toda una cantidad de elementos que estaban alrededor de él. Y por ende, entonces, quienes participaban de los servicios del templo, pues vivían en los alrededores del templo. Habían allí. Y lo mismo pasaba entonces con los funcionarios públicos. Estos vivían en ese sector más privilegiado. Entonces, nótese que esa subdivisión viene desde tiempos antiguos. Hoy, cuando vamos a las ciudades, entonces dicen, no, el norte de la ciudad, esa es la clase alta de la ciudad. Ya viven los ricos. Vas a Medellín y en Medellín es lo contrario. En el sur es donde viven los ricos. Entonces, cada ciudad tiene su estructura. Pero es un legado que viene desde la cultura griega. Nota que ahí hay una, nos permearon en eso y eso es un legado que se queda hasta nuestros días todavía. Bien, el centro de la ciudad, si usted va aquí a Saravena, ¿qué encuentra en el centro de la ciudad? El comercio, los bancos, las autoridades y pues la iglesia. Eso era la Acrópolis. Entonces, note que las ciudades modernas están construidas en este modelo de ciudad. Bueno, esto lo trabajamos, que son las causas y las consecuencias de los procesos de colonización que dan auge a la filosofía. Entonces, hablamos de la emigración como una de esas causas y que genera entonces unos movimientos o unas condiciones que se estaban dando en el Mediterráneo que hacen posible que la cultura griega pueda conquistarlos o pueda colonizarlos. Y justamente, pues es que hay escasez de tierra porque hay un auge de pobladores. Los campesinos andan en una miseria. Las posibilidades de ser esclavo por las deudas, como no se pueden pagar, entonces nos van a esclavizar. Las facilidades que pusieron los gobiernos en las polis para emigrar y dar salida a los desocupados. Entonces, el gobierno no quería cargar con la... Pongámoslo en el contexto que nosotros estamos viviendo hoy. El gobierno hoy tiene que subsidiar a quienes no puedan trabajar en medio de la pandemia. Pues en la polis ocurría lo mismo. ¿Y qué hicieron en la polis? No podemos tenerlos aquí. Hay que darles vía libre. Hay que facilitarles para que se vayan a donde quieran y donde consigan. Y así nosotros tenemos menos gasto. Parece la misma política que se aplica hoy. Así que no hay razón. Tenía Salomón en Eclesiastes. Cuando leemos el capítulo 3. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite una y otra vez. Hay tiempo para la guerra. Tiempo para amar. Tiempo para enfermarse. Tiempo para estar sano. Bueno, hay tiempo para todo. Pero pareciera que hay ciclos que se repiten una y otra vez. La filosofía nos ayuda a preguntarnos el por qué, la razón, las causas. Aquí vemos entonces cómo los griegos, bajo estas condiciones, que les facilitaron quienes los gobernaban y ellos mismos en busca de una mejor calidad de vida empezaron a migrar y a asentarse en nuevos territorios y así entonces establecer nuevas colonias. Colonias que ayudaron justamente a expandir el conocimiento y la sociedad griega se establece. Entonces, hoy decimos que la base de la sociedad es la familia y eso lo estableció Grecia. La familia en Grecia era el centro del poder que estaba gobernada por el padre de familia, quien era la cabeza. Las mujeres tenían menos importancia, estaban subyugadas, estaban gobernadas, estaban supeditadas a lo que dijera el padre, el hombre de la casa. Y aún los hijos y las hijas que vivían allí en ese contexto también se supeditaban a lo que dijese él. Así que, y abajo de ellos pues estaban entonces los esclavos. Aquí tenemos entonces algunas diferenciaciones en los vestuarios de los griegos. Entonces, normalmente, cuando vemos, siempre vemos las imágenes de los griegos con túnicas, pero no hacemos mucha diferenciación en ello. Entonces, cuando nosotros vemos o cuando se estudia el vestuario, se entienden algunas razones que identifican que ese era hombre y ese era mujer. Y por eso hoy en día todavía seguimos haciendo esa diferenciación. Los hombres visten de esta manera determinada y las mujeres visten con esta manera determinada. Aunque puedan usar prendas con el mismo nombre, camisa, pantalón, hay elementos que los diferencian. Aquí tenemos que usaban túnicas, pero la túnica del hombre era muy diferente a la túnica de las mujeres. Y en términos de alimentación, entonces, pues, vemos que la alimentación, si pertenecías a una familia rica, tenías acceso a una buena alimentación que estaba basada en productos de primera, productos que venían de las diferentes regiones o colonias. Mientras que si eras de menos recursos, de menos poder adquisitivo, pues, tenías que limitar tu alimentación. Eso, pues, es muy semejante en todas las culturas. Y algo que sí hay una gran diferenciación con la época actual es el concepto de ciudadanos y de no ciudadanos. Ser ciudadano en Grecia solo era posible para los hombres. Y para que un hombre fuera ciudadano tenía que tener tierras y tenía que tener un cargo en la administración pública o había otra rama para llegar a ser ciudadano, involucrarse en el ejército y destacarse, convertirse en un funcionario de alto nivel en el ejército. Entonces, te daba acceso a la ciudadanía. Muy pocas mujeres en Grecia lograron la ciudadanía. Eso se representa en esta imagen, tratando de. Son casos muy contados y muy, muy, muy selectos donde vemos a las mujeres tomando parte en las decisiones. Porque la ventaja de ser ciudadano era que tomaba parte en las decisiones. Tenía voz, tenía voto, y podía entonces decidir cuándo se iba a la guerra, cuándo no, podía decidir sobre las políticas que se iban a ejecutar, sobre los impuestos que se iban a cobrar y sobre a quiénes se iban a comprar. Entonces, ¿quiénes no eran ciudadanos? Pues el resto de las personas. Es decir, podemos decir que solo quizás entre un 10 y un 20% de los habitantes de Grecia eran ciudadanos y el resto de personas, habitantes de Grecia, no lo eran. Hablando en una ciudad, solo la minoría que vivía como privilegiada en la ciudad alta, en la Acrópolis, o en sus alrededores, eran los ciudadanos, mientras que quienes servían en las casas, quienes cultivaban los terrenos, quienes trabajaban en otras artes, la alfarería, la orfebrería, la herramientería, todos ellos no eran ciudadanos. Y luego tenemos la etapa grande, después de haberse expandido, pues viene el momento en que Alejandro logra consolidar el famoso imperio griego. Ese es como el marco inicial. En la próxima clase estaremos hablando de la segunda parte de ese marco histórico y cultural en el cual surge la filosofía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de allí? ¿De lo que hemos mencionado? No, señor. Entonces les invito para que usted pueda terminar de revisar la presentación, está ahí disponible. Y para la próxima clase lo haremos a partir de preguntas. Vamos pasando la presentación y vamos haciendo preguntas y ustedes van interviniendo de acuerdo a lo que han revisado de la presentación. ¿Listo? Entonces queremos que tengan una feliz mañana y que puedan ser bendecidos por nuestro señor. Que el señor les bendiga. Igualmente, profe. Hasta la próxima.